Para que no me sienta menos que Bruneta Esta fue la ropa que utilicé Necesito, chin, zapato, camisita Inpecable Se atreía Shifty Ah, localista, encima es localista Muy bien Y quien diría que son mis vecinos Son los que siempre la ropa No he logrado que me den un par de medias todavía Hay que corregir algunas cosas Y yo, digamos No soy muy burro No por lindo, sino por insistidor Ya lo vamos a sacar No, necesito realmente Es picha de hilo Un color blanco, así de huevo, con los zapatos Que está impecable, me encanta este look que tienen Es muy fino, claro Para todo lo que es la onda tropical Son demasiado fino, impecable Una vueltita para todas las chicas Ahí, en otro lado Vuelta, ahí Ahí está No digas eso Me tomo acá parado No digas eso Es demasiado fino Porque me la había querido jugar en contra Yo no soy nada demasiado fino Digo Digamos, mi esposa está Digo Que uno entienda las cosas Que se hace con respeto Y gracias a Dios He tenido la suerte Que mis viejos, con mucho esfuerzo Han tratado de educarnos Y hemos podido estudiar Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio Vengo de mi familia de clase media, del trabajo Y intentamos Y intentamos, más o menos estar No quiere decir A mi me encantan los padres de familiares Toda la vida lo elegí Y me esfuerzo muchísimo Y lo voy a seguir haciendo mientras que Dios me dé salud Para que la gente que paga una entrada Para ver el espectáculo que me toca brindar Tenga lo mejor de mi como artista Para mi cada peso que la gente paga Para ir a ver, en este caso a Rocky Como yo te digo Hablamos hoy de la competencia Que para mi es un término que esté dentro de mi vida Porque no soy un tipo competitivo Pero cuando yo me subo al escenario Quiero que la gente tenga lo mejor yo O sea, y que de mi persona salga al 100% Si me permitís contar una cosita Hace 15 días hicimos un show en Angover Quiero mandar un saludo nuevamente Guape López siempre nos ha tratado de manera maravillosa Con muchísimo respeto Fue quien hizo la puesta De la presentación del disco Con un sonido impresionante Puesto al mejor nivel Realmente se la jugó Intentó mucho dinero Yo se lo voy a agradecer siempre Que me haya respetado como lo hizo Como un artista Y como lo sigo haciendo Y el otro día en el show Yo estaba con fibra y estaba con gripe A punto de salir Totalmente congestionada Totalmente congestionada Y aparte cuando yo estaba concentrado Como que te duele la cabeza Y todo junto Y salimos a hacer el show Y te puedo asegurar que No me quedo nada más para dar O sea, por supuesto que Me hubiese estuvo grabando Y que igual no se escuchaba bien Porque yo estaba congestionado Pero cuando yo salgo al escenario Doy todo lo que tengo Porque es una elección de vida Yo elijo hacer música Porque me hace feliz Y paralelo a esto Hay una familia Que me apoya estructuralmente Con trabajo dentro de este proyecto Que está aportando a mi felicidad También es la felicidad Que compartimos como familia Por supuesto Si me permitís Mandar un saludo a mi suegra Que gracias a ella Puedo venir a tu programa Porque Miriam Estaba dando clases Y no tenía quien Dejar a Benicio Y si no fuera por mi suegra Este... Se me complicaba A Miriam A Miriam Te mando un beso grande a Miriam Este... Un cariño grande a Miriam Que es una excelente persona Yo tengo un placer también De tratar con ella Y bueno... Se me permitió poder venir a este programa Porque bueno... Este... La chica que nos cuida Al bebé a la mañana Estaba dos para la tarde Así que bueno... Mi suegra y le mando un beso grande a ella Y a cada uno de los seguidores Eh... Desde el que informe un me gusta Un comentario Una foto Eh... A los que nos apoyan mucho Como Flor Como Juan Luis Marcos Que es un compañero Que está... Calculo que agotando también La situación Eh... Eh... Mi máximo agradecimiento Eh... Tengo en cuenta Cada una de las personas Aunque parezca mentira Estoy en cada detalle De lo que hace la gente Cuando estoy en mi show Y lo hago en el buen sentido Digo ahora Para estar atentos Muy atentos Que gusta, que no gusta Que hay que trabajar Y que hay que corregir Nosotros... Como banda Y como proyecto Eh... Y tengo la posibilidad De tener ahí ofertas Como director de la banda Somos conscientes De que el producto Está sonando muy bien Pero hay muchísimo para mejorar